Gracias. 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 Profe, la última actividad Yo la corregí Usted sí me dijo el error Y yo lo reconocí Que confundí los números negativos Por lo que el menos sí fue Sí, sí, señor Es un día muy animado Estoy súper contento Y tengo full ganas de enseñar Qué ánimo Dar clases Sobre todo a Jürgen Valentina, les mía A veces yo vi una foto de Valentina Y ella tiene un talento para el maquillaje ¿Sí o no? Tiene unos cambios Pero full No, normal No, yo he visto maquillajes Y bueno Normales, sí Pero visto en maquillaje Que utilizas Y Bacana Excelente ¿Cierto, Mariana Rivera? Mariana, cuéntanos ¿Por qué te estaba riendo? Lo que pasa es que Un compañero de esa hora me llamó Y fue raro porque yo me estaba mostrando una cosa Entonces me estaba riendo ¿Muestra una foto? Mi nombre es María Ah, María Es que usted le aparece acá No sé qué tiene su dispositivo No me deja caber el nombre Ah, ya Ay, Juana Cruz ¿Dónde está Juana? Hola, Juana María ¿Qué ha sabido de su amiga Juana? La Fernández ¿No era su amiga? ¿Juana Fernández no era su amiga? Bueno Cuarto periodo Yo le he dado los temas, ¿no? ¿No? No, señor Yo aquí le he dado tema Y aquí le he dado notas Profe, a nosotros A nosotros Podríamos A dos ¿En serio? Yo creo que no se llega adelantado No, profe En la última clase quedamos en En Sí, señor Sí, señor Usted no me está mintiendo, Carrillo No, señor Quedamos en Tres preguntas Que había que resolver Y Unos ejercicios Ya Bueno Juana Cuéntanos ¿Tiene problemas con cámara? Profe, qué pena Esperen, te iba tiendo algo acá Padre de familia ¿Ahora qué pasó? Geometría Evaluaciones de natura Primer corte 15% La broma ¿Qué es eso? No Ni sé Hola, mi señora ¿Cómo está? La verdad no No conozco Esas evaluaciones Ya después de la De la una Y de las dos de la tarde Me comunico con su merced Y hablamos con más tiempito Listo Los temas que vamos a manejar Este cuarto periodo Anotan Y van enviando Lo que van haciendo Ok Zuleta Prenda cámara Juanacruz Prenda cámara Andrés Barajas Cámara Valentina Jerez Cámara Duarte Cámara Leismes Cámara El único que no puede tener cámara Es el señor Tú El teacher De resto todos deben tener cámara prendida Carla ¿Cuál es la cámara? Valentina ¿Dónde la pueda enfocar? Listo Primer tema Dice este Los números complejos ¿Cómo, profe? Números complejos Este cuarto periodo Vamos a tratar números complejos ¿Qué son los números complejos? Los que van Las partes de los números imaginarios Ejemplo María Paz Cuéntenos ¿Qué es un número complejo? Números complejos Por ejemplo Cuando nosotros Estamos viendo radicales Que María Paz Que María Paz Participaba harto Era la situación De que Nosotros no podíamos Sacarle la raíz cuadrada A una cantidad negativa Ejemplo Ejemplo No podemos sacarle la raíz cuadrada A menos uno No existe Se indetermina Pero eso solamente Pasaba con el conjunto De los números reales ¿Sí? Obviamente que Existe otro conjunto Mucho más amplio Que acobija Aquellos resultados Que no se podían trabajar Dentro de los números reales Dentro de esos conjuntos Y es ahí donde yo puedo Sacar una raíz cuadrada O una raíz par De índice par A una cantidad negativa ¿Sí? Entonces la raíz cuadrada De un número negativo Es donde trabajamos La I Como símbolo de imaginario Segundo tema Valor absoluto De un número complejo María Paz ¿Qué es el valor absoluto De un número entero? Pero me lo montó Dijo Moreno Colabórale a María Paz ¿Qué es el valor absoluto De un número entero? Es el mismo número Pero a pesar de que Este negativo Pasa a ser positivo Está como entre dos palitos Esa es la más sencilla Pero es cierto Daniel ¿Algo más que pueda ampliar Sobre el concepto De valor absoluto De un número enteros? Valentina Guarda bien la cámara Duarte Están quedados El valor absoluto De los números enteros Es la distancia Que hay De cualquier punto De la línea recta ¿Sí? La línea recta ¿Qué es lo que hay? Pues cantidades positivas Por el lado derecho Cantidades negativas Por el lado izquierdo ¿De quién? Del cero Siempre se representa Esa distancia Como una cantidad positiva O sea que La distancia Que hay de cualquier punto De la línea recta Al cero Pero tenemos que ver ¿Cómo viene siendo esto? Un valor absoluto Con los números Complejos Eso es fácil Con los números enteros Pero con los números complejos ¿Qué? ¿Cambia algo La definición de distancia? ¡Qué calor! Tercero Operaciones básicas Con números complejos Profe ¿Me puede repetir ¿Qué se cortó? ¿Qué se cortó? Arte repita por favor Operaciones básicas Operaciones básicas Con números complejos ¿Esa era Rivera? Ok, Rivera Profe ¿No ha sabido nada De el paseo? ¿El paseo? Sí señor Sí señor Pero esa información Se la da el señor rector Para evitar inconvenientes Comentarios O sea Es confidencial Estos secret Como las pareditas Que van a la montaña Listo Cuarto tema Sucesiones O sea Sigue usted Sigo y sigo yo Sara Por ti ya Sara El cuarto tema De sus sesiones Sara está toda calladita Así como en el salón Calladita Último tema Lo que necesitamos Tanto en esta vida Progresar Progresiones De echar Pa'lante Esmes ¿Dónde está Esmes? Apagó la cámara Eh Qué mujer tan rogada Y eres Eso El próximo Que lo tenga apagada Lo mando Para la casa ¿Yo qué? Yo la tengo prendida Ah Ayamón Yo también Me está diciendo Era a mí Sí No A mí también me dijo Ajá Bueno Hacen el favor De lo que acaban de escribir Me envía evidencia Jerez Feiber López Y Sofía Gutiérrez Feiber Números complejos Sí señor López Sí señor Bueno Ya no fue Lesmes Lesmes ¿La había mencionado o no? No señor No fue Sofía Gutiérrez Ya Hans Me envía por favor Lo último que acabamos de copiar Por favor Gareth Bale El Tottenham Obala Sea es cierto Es cierto Profe ¿Ya es confirmado Quien se va Para el Tottenham? Pues Los rumores Son desde hace Rato Listo Aquí más le pido Evidencias A la señorita Ah ven Zuleta Zuleta Hans Y cierro con Duarte Me envían lo que acabamos De copiar Así van a ser Las evidencias En mi clase ¿Sí? Cuando yo las pido A usted La fotico Y ya Para no enredarnos Tanto con evidencias Terminamos la clase Cinco minuticos Toman fotos Y la envían de una vez ¿Cuál es la idea? La idea Es No dejar Trabajo Que ustedes Utilicen las horas De la tarde Para hacer alguna actividad Como que Hacer deporte Pintar cuadritos Leer libros No sé Una actividad Que los ayuda a crecer Fomentar las relaciones Intra e interpersonales ¿Sí? Pero que usted Ocupe Ese espacio En la parte de crecimiento Entonces Tanto en la clase De matemáticas No se van a hacer tareas ¿Qué quiere decir? Que cuando terminó La clase Usted ya tiene que enviar Todo lo que hicimos en clase Si no terminó No queda media hora Profe Se me fue la luz Pasó un meteorito Hubo una descarga eléctrica No Que hubo una Nada Ya no Lo que fue Fue ¿Sí? Entonces Primera actividad Reto número 5 El reto 5 Ahí está Jerez Mandando un audio Vamos a ver ¿Qué nos dice? Yo dije Me apagan la cámara Y los voy retirando Profesor Entonces ¿Qué viene siendo acá? Reto número 5 Es que quiero empezar A la par con el grado 9-2 Bueno Entonces Doy un tiempo estipulado Doy un tiempo estipulado Que sean 5 minutos Para que ustedes Resuelvan este ejercicio 5 minutos Que ustedes deben enviármelo acá ¿Sí? Profe ¿Tenemos que copiar el enunciado? Por lo menos lo esencial No Profe Lo esencial viene siendo La relación de A es igual B al cuadrado Más 3B Y la respuesta El procedimiento Se pueden evitar ¿También se puede hacer En plataforma? No No porque Lo copiamos ¿Cómo? Lo copiamos Solamente la parte Más importante La relación de A al cuadrado A es igual B al cuadrado Más 3B ¿Sí? O sea En plataforma Formal no lo No hacemos nada No Van desarrollando En el cuaderno Y me lo envían Como foto Es que hay otras preguntas Que no están en la plataforma Bueno Gracias. ¿Listo? Gracias. ¿Le mandamos foto, profe? ¿Tocaba un procedimiento o solo la respuesta? Yo le envié foto. Señor, que estoy revisando algo aquí que no me permite revisarles a ustedes. Ya, 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 ya la entendí, ya la entendí. ¿Listo? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¡Pere, ya le mando la foto! Bueno, Mariana. El señor sin camisa. El señor... ¿Listo? Es importante que el estudiante mande algo. Así la respuesta no sea la correcta. Pero sí es la parte de que él comience a motivar, a motivarse, a contestar, a resolver. ¿Sí? Ya después yo voy a la explicación para ver en dónde estaba el error o dónde estaba el inconveniente. Bueno. ¿Qué gato tan feo? ¿Qué gato tan feo? Tanto feo así que la letra le quedó fea. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Listo. Ya no recibo más. ¿A quién espero? A mí, Carla. Ah, ya. Listo, listo, listo. Démosle un momentico a Carla. Ya, muchachos. Carlita, vamos. Acelerar el paso, Carlita. Y, y, uy, me quedo con el gato. Está más bonito el gato. ¿Y este quién es? Ah, Zuleta. Ya, ya, ya. Bueno, listo. Ya no recibo más. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aquí lo que tenemos que hacer es así, lo siguiente. Me dice que el área es igual a B al cuadrado más 3D. Que es lo único novedoso. Que es un área de rectángulo y su base mide 6 unidades. O sea, que vamos a hacer 6 unidades al cuadrado más 3 por 6 unidades. 6 unidades al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 12, ¿cierto? 36. Ah, 36. 6, gracias. Más 18, ¿cuánto es? 54. 54. Correcto, 54. Listo. Segundo ejercicio. Tienen, voy a colocar el plazo de un minuto, dos minutos, por mucho. Dos minutos. Dice, en un campo se encuentra un hombre tendido, sin vida. A su lado hay un paquete sin abrir. No hay ninguna otra criatura, no hay ninguna otra criatura viva en el campo. Viva en el campo. O sea, alrededor de él. ¿Cómo murió? Y buena suerte, dos minutos para ganar. ¿Puedo dar más de una respuesta? ¿Puedo dar más de una respuesta? Profe. No le vuelvo a decir, cámara. No le vuelvo a decir, cámara. Conceptivas. María Pá, ¿ya envió? Sí, pero no le llegan los mensajes. Ya, ya vuelvo a aprender, ya voy a aprender. Ya estaba muerto. La vejez. No, no murió de viejo, ¿no? El hombre está encima del paquete, se cayó y se rompió el cuello. No, esto, muchachos, es muy grave. Nada, nada. A ver, ¿qué dicen acá? El hombre estaba sepultado en un cementerio abandonado. ¿Pero quién lo sepultó? Si no había ningún otro ser. Listo. No recibo más. Hasta ahí. ¿Cómo murió el hombre? Pues de un salto de paracaídas. Profe, una pregunta. El paracaídas. Profe, ¿y el paracaídas dónde está? Con esta materia, qué pena. Lo que quiero hacer es son pausas activas dentro de las actividades, para que su merced no se me estrese. Profe, ¿y el paracaídas, la bolsa, dónde está? Sí, porque en ningún momento lo nombraron. ¿Qué tal que haya llegado en un carro y se cayó o algo así? Pero en ningún momento lo nombraron paracaídas. ¿Qué tal si hubo una greta en el espacio-tiempo y cayó esa greta? Le está preguntando cómo murió. Sí, que había un paquete al lado. Un paquete. El paquete le cayó en la cabeza. También. También. Listo. Segundo problema del libro. Relación el área que puede tener un rectángulo, es muy parecido al anterior, donde A es igual a X al cuadrado menos 4X, con la medida de su base, que es en términos de X. Entonces, digamos si la base ahora vale, mide 5, mide 6, 7, 8, 9, 10, Entonces, ¿cuál viene siendo los resultados acá? Hasta el 929. Murió de insuficiencia cardíaca. Corti. Saltó de un avión, el paracaídas no se abrió, y la K era el paracaídas. Sí, señora. El paquete le cayó en la cabeza. No, se robó, no, no. Murió de insuficiencia cardíaca. ¿Qué no? Golpe de calor tampoco. O se murió por estar tan gordo. No, Zuleta. No, porque entonces, ¿qué sentido tiene el paquete que nunca abrió? Un paquete sin abrir. El espantado a pájaros, el asesino. No, león. El pobre hombre se trompezó y tuvo un triste final. De... Deja, el paquete, mira el jefe. La verdad no lo entiendo, dale, Tranarbáez. Falta alimentación o agua. No. Gracias. Gracias. Listo, muchacho. Voy a hacer yo el ejercicio. Espere, profe, espere. Espere, espere, profe, espere, espere. Ok, Mariana. Oye, pelados, de casualidad, ustedes saben, yo me quiero ver los partidos de la Permiali, ¿sí? Y los de los partidos de la Champions, pero yo no quiero pagar lo que es la conexión a Claro ni a DirecTV. Ok, ¿existe una aplicación donde yo pagué solamente y exclusivamente por un canal? Por ejemplo, FOS, ESPN, ¿sí? ¿O no? Profe, pues yo antes veía partidos desde el celular, pero me tocaba, o sea, el TV cable le daba como esa suscripción. Bueno, tocaría ver si ESPN también presta ese servicio, pero aparte, como si fuera a Netflix. Sí, pero no, yo tocaría ver, a ver si Diego, de pronto algún estudiante tiene esa aplicación o tiene esa forma. Yo no quiero volver a contratar el paquete de Claro ni el DirecTV. Juan Fútbol, ¿no? Pero Juan Fútbol, no, no sé cuál es. Listo, muchachos, ¿ya puedo comenzar yo? No, un momento. Espere, profe, espere. No, pero otra reunión ahorita, las dos también demandas. ¿Cómo así? Urgente reunión, docente, iniciando la pausa activa de la coordinación, ya no me envían el IE. Gracias. 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 Armando. Parcero, algo me dice que esa reunión va a tener relación con lo que usted envió. Esto ya no recibo más, ya resuelvo yo. Bueno, de 5 al cuadrado menos 4X, ¿cuánto me dan? 5. 5. 5. ¿Por qué? 5 al cuadrado 25 menos 20, 5. Listo. De 6. 12. 12. 12. De 7. 21. 32. 32. 35 y 60. 45 y 60. Vamos a ver si es cierto. Sí, señor, es cierto. Tercer punto. Tercer punto. Ya, hacemos esto. Terminamos este punto. Apenas termina el tiempo, lo envían de una vez. O no. Coloquemos el tiempo límite. Coloquemos el tiempo límite. Tiempo límite, 5 minutos. Si usted no lo alcanzó a enviar mientras estaba en la plataforma, no le recibe una pausa activa. En la pausa activa vamos a estar ocupados por lo visto. Carla, fue la última que ingresó. Carla. Hasta aquí. Me llevó, ya vi el error. Foto. Amiguito, tengo que decirle no porque ya había acabado el tiempo. Cuando se acabó el tiempo, no. Estaba dentro del tiempo. Estaba dentro del tiempo. Una pregunta. ¿Cuántas guías de verificación ustedes tenían que resolver en cada materia? Antes de empezar los procesos sincrónicos. Dos, ¿cierto? Que fueron los que alcanzaron a ingresar antes de tomar el horario común y corriente. Ya cuando ingresamos al horario común y corriente, creo que la guía 3 y la guía 4 no entraban dentro de esos procesos. Ya comenzaban a ser procesos asincrónicos. ¿Estoy bien o correcto? O sea, como tal, yo la mente le tengo que exigir a mis estudiantes es hasta la segunda guía de verificación. El resto no más. ¿Estoy bien o correcto? Moreno, Feiber, María Paz, Carrillo, León, Dani, Duarte, listo. Creo que me están preguntando en ese ejercicio, en ese ejercicio me preguntan, ¿Una alberca mide 10 metros más largo que de ancho? ¿Qué expresión representa la variación entre el ancho y el área que ocupa la alberca? El ancho y el área. Carla acaba de enviar, Feiber acaba de enviar, venga Feiber. José López acaba de enviar. Pues es que es la enviada que no era, entonces, conviarle la foto que hiciera. Narváez acaba de enviar. A ninguno le he contestado si tiene bien o tiene mal. Y queda un minuto, muchachos. Un minuto para que envíen. Un minuto para que envíen. Alcanzaron a corregir por ahí. Les mencioné por qué no hace caso, Les. Profe, es que sí en el celular, entonces, pues, cuando tomo foto, pues se me sale. Ya. Se apaga la cámara automáticamente. Ya. Listo, muchachos. No recibo más de ese ejercicio. Gracias. 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 Gracias.